La divisa estadounidense abrió el miércoles a 30 minutos. 37 dólares con 10 centavos y cerca del mediodía subió, aunque lentamente, hasta 37 dólares con 39 centavos, quedando a sólo 11 centavos del piso de la banda de flotación. El martes, para poder intervenir, el BCRA primero emitió 1.852 millones de dólares en letras de liquidez LELIC a 57,61% de tasas de interés y luego adquirió los límite autoimpuesto. En la entidad monetaria, presidida por Guido Saleris, consideran que la compra de dólares presiona a la baja la tasa de interés como observaron en las últimas cuatro jornadas, pero aclaran que su idea no es intervenir constantemente en el mercado mayorista. Noticia en desarrollo que está siendo actualizada.